El desbordamiento del río de la Unión de Atacames dejó varias hectáreas agrícolas bajo el agua debido a la fuerza de la última precipitación registrada el lunes anterior. Los afectados piden la ayuda necesaria a las autoridades de gobierno. Así, bajo el agua, quedaron amplias extensiones de sembríos de ciclo corto en la zona baja de la parroquia Unión del Cantón Atacames, tras el desbordamiento del río. Todo se ha perdido. El zapallo, el papallo, todo se me ha perdido. ¿Y eso de cuándo comenzó a subir el agua? Ayer anoche a las 5 de la madrugada. Las aves de corral en troncos buscaron ponerse a buen recaudo. Muchas de ellas perdieron la vida durante la creciente. El ganado vacuno también resultó afectado. Finqueros, en lugares no inundables, buscaron mantenerlos a salvo. Así es, se ha perdido el ganado, el sembrío por ahí arriba, en la parte del bajo. Mientras se realizaba la cobertura, captamos a este equino tratando de salvarse de no morir ahogado. El animal logró salir de la inundación. Sus propietarios lo examinaron luego si tendría algún tipo de lesión. El desborde del río aquí es algo que se repite en cada invierno. Por ello, la población construyó sus casas a 2 metros del nivel del suelo. Sí, aquí, dependiendo de la naturaleza, pues si ya no llueve demasiado, bajan en 4 o 5 días. Sigue el agua y esto se mantiene ahí. Se mantiene ahí. Sí, se mantiene el agua. ¿Y ahora cómo están? Está hundido todo, pues estamos perfechos. No se sabe que más tarde suba más. Es posible, ¿no? Claro. Porque como arriba está recién secando acá, entonces está recién llegando el agua. Tenemos una hora que recién está llegando fuerte acá arriba. Las pérdidas son cuantiosas. La producción agrícola, según los colonos, se perdió en gran parte. Tony Mendoza, quien habita aquí durante muchos años, es consciente de lo que debe hacer cuando la creciente les llega. Y ahí, según de todo, hay que buscar en otro lado, en las lomas. A las lomas. Así es. Todo lo ha ensuciado esto. ¿Y ustedes qué pedirían a las autoridades? A las autoridades que vean por aquí, por la zona, porque a veces se hagan una zanja, qué sé yo, para poder, al río que lo absorben. Por ahora esperan el apoyo de las autoridades correspondientes. En la parroquia Unión del Cantón Atacames, con Luis Reyes, Carlos Sousa Telecosta. Hola, hola, hola.